A 52 días de las elecciones generales, Guatemala enfrenta el proceso electoral más atípico e incierto de la era democrática. Lejos de ver y sentir las elecciones como una oportunidad, la mayoría de ciudadanos lo enfrentan como una amenaza en la que las opciones que podrían ganar son cada una peor que la otra y solo ofrecen seguir cayendo en el abismo de la mediocridad, la corrupción y la captura del Estado. Hace unos días, arrestaron en Estados Unidos a un narco candidato de larga trayectoria y favorecido permanente de la impunidad imperante en nuestro país. Si la justicia en Guatemala fuera tan solo la sombra de la justicia norteamericana, probablemente tendríamos solo ocho candidatos. Los demás estarían en la cárcel. El desencanto con los políticos, la frustración de la sociedad con la vida pública y la indiferencia del ciudadano con la política tienen nombre y apellido, incompetencia y corrupción. Los ciudadanos ven la política como una actividad sucia y mediocre, como el desagüe para gente incapaz y deshonesta. Hay excepciones, por supuesto, pero son las menos y sufren las consecuencias del desgaste y el desprestigio que provoca a la política la clase política dominante, que está llena de pícaros, ladrones, narcos y matones. La política, como se practica en esta tierra, está lejos del ciudadano, no conoce la ley, sirve a intereses de grupos y bandas y es la espada de Damocles de la democracia y la república. Nuestros números sociales dan vergüenza y son fuente de gran sufrimiento humano. La economía crece poco y es incapaz de ofrecer oportunidades para todos. Y el Estado, lejos de ser fuente de soluciones, se convirtió en la presa de grupos criminales. Estos son problemas muy serios, pero tienen solución. Una solución que tiene una condición indispensable, ineludible, y esta es que el ciudadano, los ciudadanos de todos los sectores de la sociedad decidan participar en política para refundarla, para reinventarla y para darle el brillo y prestigio que merece la política de una nación digna y respetable. Se dice fácil, no lo es, pero es el único camino. Como si no tuviéramos suficientes problemas con los políticos y los gobiernos delincuentes que conforman, los ciudadanos en esta era digital debemos aprender a informarnos y a diferenciar la verdad de la mentira, a diferenciar el análisis objetivo y la crítica seria de la manipulación, la difamación y la desinformación. El internet y las redes sociales son un éxito de la tecnología para beneficio de la humanidad, pero en manos de esa gente que hace de la política una vergüenza y un instrumento criminal, el ciudadano ingenuo y desinformado se convierte en cómplice pasivo y víctima al final. La sobrevivencia y la fortaleza de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho dependen de un ciudadano bien informado y presente en la vida política de su país.